Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene de un niño Ya echas despierto la felicidad Te diré despacio y paquito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Mírame a los ojos como yo te miro Y que no te mentes cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene de un niño Ya echas despierto la felicidad Te diré despacio y paquito al oído Que voy a quererte cada día más Música Cada día más Voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, cada día más. Voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Cada día más, voy a quererte cada día más.